Hermano Puertas, ¿qué concepto tiene usted de los chismosos y de los criticones? Ay, 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 siete cosas abominan a Jehová. Y la última es el que enciende rencilla entre los hermanos. El chismoso separa a los mejores amigos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero al final amargan el alma. La Biblia dice, quita al chismoso y cesará la contienda.